Silencio por favor, que hoy es un día muy especial Porque es tu cumpleaños y te queremos homenajear Todos a cantar Cuatro, tres, dos, uno Relanzas, feliz, que los cumbas Feliz, que los cumbas Que los cumbas, feliz, que los cumbas ¡Feliz! ¡Que nos juntas! ¡Feliz! ¡Que nos juntas! ¡Que nos juntas! ¡Feliz! Y ahora vamos a dedicarte una canción, porque tú eres un ser muy especial. ¡Sí! Tú eres un ser muy especial, por eso a ti te queremos mucho. Porque a ti todos te queremos, porque a ti todos te queremos, porque a ti todos te queremos, y nadie lo puede negar. Porque a ti todos te queremos, porque a ti todos te queremos, porque a ti todos te queremos, y nadie lo puede negar. ¡Feliz cumpleaños!